Salió de fiesta, más rica que ayer, la vida entreta y se la viva otro nivel Reunimos, hermanos, para recordar los bendiciones de nuestro Dios, para que le dejen a ser aquí Levantemos el brazo, demos gracias al Señor En verdad, Jesús es necesario, es nuestro deber salvación En el Señor, os daña en el cielo Es nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su vacación, la vida final, tomó un pan Dándole gracias al Padre, Dios los discípulos de Hielo La que más me opinas es la que te digo yo de la cárcel Vamos a ver Nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.